Disfrutando del camino Caminaré, caminaré, caminaré Aquí se encuentra mi destino Me derrama sus pernas los peregrinos Rocío, caminaré Siguiendo la misma huella Caminaré, siguiendo la misma huella Que vea los mismas llores Que vea los mismas llores Siguiendo la misma huella Caminaré, danos con las mismas flores Pero soy la misma arena Pero soy la misma arena Y las mismas oraciones Caminaré, caminaré